Bueno, este es un sistema de iluminación y también un sistema de inversión de caída y sensores de movilidad de inversión, de inversión, de un movimiento y se ha aprendido, ¿no? Como ven, abajo hay un sensor, yo bajo las escaleras, más o menos por esta parte me capta el sensor, ¿no? Como ven, ahí se prende, son seis sensores que se han instalado, este es el sensor, hay dos, bueno, este se activó porque estaba en esta posición, ¿no? Seguimos, ya, el tercer sensor, cuarto sensor que es el de acá, se activó, ¿no? Seguimos subiendo, tenemos otro sensor acá, de igual manera nos capta la presencia y se enciende. El último sensor, que es el sexto, está acá. Ahí, como vimos, nos capta el sensor y se prende, ¿no? Tiene un sistema de tiempo que cuenta. Mientras no hay un movimiento, el sensor no va a activar y ahí no se prende. Después de un tiempo, le he graduado, ¿no? Y para graduar, está acá. Ahí dice, para luz, lux, que luz, para el día y de la noche, ahorita está activado la noche. Y para graduar el tiempo, está aproximadamente unos dos a tres minutos, mínimo, ¿no? Entonces, nuestro sensor se va a apagar, va a desactivar la luz cuando termine el tiempo, ¿no? Listo. Entonces, todos nuestros sensores están activos. Después de un tiempo, se van a apagar. Sensor uno, dos, tres. El sensor de acá ya se ha apagado ya. Conforme bajamos, el sensor nos capta y se prende. Nuestro sensor de acá también está desactivado ahorita. Pasamos, se enciende. Este es un sistema de temporizador que se activa a partir de las seis de la tarde y se apaga a las seis de la mañana. Durante el día, si uno pasa por este pasadizo de las escaleras, no se va a activar. ¿Por qué? Porque está programado para que prenda, como les digo, a partir de las seis de la tarde y se desactive a las seis de la mañana. Tenemos ahí un selector, un pulsador. El selector ahorita está para el lado derecho. El centro es el neutro, ¿no? Movemos para acá, se va a apagar porque está en neutro, está apagado. A la derecha es automático, o sea que se va a prender automáticamente con ayuda del sensor cuando nosotros pasamos. Y al lado derecho va a estar en manual, o sea que se va a prender durante el día y la noche, ¿no? Eso es todo. Gracias.